¡Suscríbete! Este güey es muy malo, de hecho con el wizard quieren compararlo Pero tu papá no está mamado Date cuenta Cómo esta mierda sí que se maneja El reizar es de los que mejor rapea Pero pues, actualmente se ausenta Que te calles a la verga, tú me la vas a pelar Porque yo soy el mejor, el único original Como ven, al deluxe es mi carnal Antes de batallar me pidió una reta de Clash Royale Se le va, saben que yo le voy a ganar Porque yo soy el mejor y el que neta se conmueve Aquí me vale verga, porque aquí sí se puede Mi orej me metí a las 15 con 19 a la hora Yo soy el mejor, el que sí seguí, ¿vale? Por la verga, por la verga No quiero ser el sirver, quiero ser el corte del rey Marela carito, igual soy yo porque me fumé la bacha Pero así de loco me veo cuando me meto una tacha Yo no sé qué cosas consume, nomás pregunto ¿De dónde se le baja el volumen? JPJ, JPJ, rapeando soy el mejor Este puto slide, la ropa de mi G.I. Joe No se la vas a ver, es un turista Ve bien, ¿cuál es el punto de vista? El reizar te cruje ¿Tienes taxismatismo o tienes biopía? Para mí me da lo mismo Porque soy el más rapero Hago que sus huesos crujen Grábalo a él, papito Refleja mis luces Yo soy el que trae las vistas aquí, compadre Así que mejor no se meta al alarde Me cagan de la escena estos malditos compadres Solo entiendes a gritos Así te enseñó tu madre ¿Cómo voy a explicar el indeciso? Que si me meto es el momento preciso ¿Cómo puedes hablar de mi papá? Si tu papá no regresó a falta de compromiso Y el reizar, ¿qué le duele? Al fin y al cabo, ese es el detalle Yo no te conozco, nunca has pisado este valle Y solo te respeto por haber pisado la calle Esa mierda que se corrija Tirarme a mí mejor que el hija Yo te voy a acusar con tu papá ¡Banda! ¡Alguien que me preste una ouija! Este boy está bien muerto No es cierto Puedo ser muy crudo O ser muy cierto Pero tienes que aceptar que yo no fallo mis aciertos ¿Qué fallas de enesas? Que le tiras de su vista mierda Puedes tener miopía O una enfermedad de nerdos Pero en tu vida tú serás potente Pero bueno, yo sé que soy el mejor sensacional Porque obvio que lo en que corrompo es instrumental ¿Dónde se me baja el volumen? Dice este carnal Ese es mi pilicito Y lo tienes que jalar a la verga Saben que yo soy fenomenal Porque bueno, saben que yo No puedo hacer bien Tú no viniste a ligar a las kids, mi güey Yo te vi echándole ojitos a la sed Pero bueno, saben que lo puedo romper Crítenme a la chingada que lo voy a la vencer Obviamente sí Ese güey vio a la sed ¿Y qué crees mi reizar? Nadie mira mi mujer Mi papá sí está muerto Y no me enferro Ojalá esté en el cielo Pero seguro En la luz Yo tuve que trabajar para apagar el cepelio Son cosas que no van a entender estos maricones Tú dejas de gritar como loco en improvisaciones Pa' ser sincero La sed la tratas como puta Y la sed te trata de a perro Última Es que neta puro chistes Es que es del business Es un cisne Pasas batalla diciendo esas pendejadas Le gritas a la sed Y nunca te la compiste Nunca te la compiste Y estás en tu perdición Ahora que veas que en la batalla hoy Y pierdes la noción Tu papá está muerto Y en la batalla le das una mención Porque nunca en tu puta vida Lo has sido visto en el panción Por favor Como te explico la secuela Y este güey solo es un dolor de muelas Respetos para el maqui Y su problema Pero nunca para su puta escuela Última La primera que le saco Lo que interpreta Lo que revienta esta faceta Y mi receta es la correcta Ovación a una ouija Para que entiendas mis letras Cuentos un aplauso Para estos cuatro La última de octavo Dos a la izquierda Dos a la derecha Veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 ¿Para quién es? Para Silver Silver ¿Reizar? ¿Reizar? ¿Reizar Silver ¿Reizar? ¡Reizar! ¡Reizar!